Bueno chicos y chicas, gran sorpresa la que nos daban en el día de ayer Ya sabéis con el anuncio de ese Skylanders Imaginators Así es como se llama la nueva entrega de la saga Este, no sé si ya es el quinto, a ver empezamos, recuerdo Spiros Adventure el 1, Giants el 2, Swap Force el 3, el cuarto fue Trap Team El quinto fue, recordemos, este de los coches, Skylanders Super Chargers Y en esta ocasión estaríamos ante la sexta entrega de Skylanders Imaginators Así es como, bueno, lo estamos viendo en el trailer, como se le ha querido dar una vuelta de tuerca más a la saga Esto es lo que nos vamos a encontrar, una saga que yo siempre lo he dicho Se caracteriza precisamente por su innovación, la innovación que tienen cada año en traernos algo diferente Una dinámica diferente de juego, sin abandonar por supuesto lo anterior Porque hay que recordar que todas las figuras de Skylanders son siempre compatibles Los más de 300 Skylanders anteriores son compatibles con este Imaginators Un juego que saldrá en octubre Bueno, pues vamos ahí con la información que nos deja además nuestro compañero Draco Durante el día de ayer en el medio videopantalla.es En este nuevo Skylanders, bueno, pues podremos crear nuestro propio Skylander Esa desde luego es la mayor baza que va a tener el juego, ¿no? Por primera vez vamos a poder crear nuestros propios personajes Skylanders Llamados Imaginators Y por ello podremos personalizar poderes, habilidades, frases, la apariencia del personaje Y más de los diferentes personajes entre las clases Smasher, Knight, Ninja, Bazooker, Kickshot, Sorcerer, Brawler, Sentinel Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no? Para esto vamos a necesitar un cristal de creación de cualquier elemento de Skylanders Para crear y guardar nuestro personaje Esto es algo así parecido, por así decirlo, al tema de las trampas Recordar que en el Trap Team para capturar enemigos necesitamos una llave, ¿no? Pues en este caso necesitaríamos esa cápsula de cristal, ¿vale? Ese cristal de creación para poder crear nuestro personaje Si queremos crear varios personajes, supongo que tendremos que tener varios cristales de creación para guardarlos, ¿no? A no ser que vayamos modificando siempre el mismo Los nuevos Sensei Los Sensei serán 20 nuevos personajes Y 11 villanos pertenecientes a Skylanders Trap Team Por cierto, el tema de que salgan villanos en figuras La verdad es que es otra gran novedad que tendría, ¿no? Esto se ha pedido mucho por parte de los fans Por tanto, bueno, pues ahí atienden otra de las peticiones de los fans, ¿no? Los villanos por fin en figura Cada Sensei tiene su propia clase Entre algunas clases como si de un juego de rol se tratara Los Sensei tienen la capacidad de utilizar un movimiento especial en batalla Y tienen una relación con los Skylanders Imaginators Con ellos se podrán desbloquear las armas de los nuevos personajes El aumento de niveles Proporcionar acceso a áreas especiales en el juego Como lo hacían los gigantes Los Swap Force y los Trap Team Además, desbloquearán otro tipo de personalizaciones Para los personajes que creemos Skylanders Imaginators Llegará a PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 3, 60, Xbox One Y Wii U será el próximo 14 de octubre En un Starter Pack Que supuestamente va a incluir a Kim Penn El pingüino Sensei Que sale en el tráiler Bueno, supuestamente no, seguro Porque han aparecido imágenes de ese Starter Pack Que por cierto, es increíble la presentación que tiene Con dos aberturas en la caja Bueno, también tendremos la figura De la villana Golden Queen Un cristal de creación de fuego Y el portal, por supuesto Que será además del mismo tamaño Que el que vimos en Swap Force Que es un poquito más pequeñito Del resto de portales que ha habido No tendrá ninguna ranura de trampas Eliminando por completo La compatibilidad con las trampas de Trap Team Pero añadiendo 11 figuras De diferentes villanos de dicho juego El tema de que eliminen El tema de las trampas A mí personalmente no me parece bien Porque en este caso Los que hayan comprado trampas Pues ya no las van a poder utilizar En este nuevo Skylanders, ¿no? Pero bueno Chicos y chicas Deciros también En la nota de prensa Se pasaba alguna información Sobre la historia Skylanders Imaginators Que comenzó hace mucho tiempo Cuando los antiguos Usaban un poder misterioso Conocido como magia de la mente Para crear todos los Skylands Con él se trajeron a la existencia Todo aquello que podían imaginar Sin embargo, pronto aprendieron Que en las manos equivocadas Podría ser muy peligroso Así que sellaron la magia Para que nunca pudiera ser Mal utilizada Después de descubrir Este antiguo secreto Chaos Ha desencadenado el poder De la magia De la mente En Skylands Y lo está usando Para crear un ejército Imparable De Llamados Doomlanders Ahora le toca a los maestros Del portal Crear diferentes Skylanders Para derrotar a Chaos Y sus malvados Doomlanders Antes de que sea demasiado tarde Para ayudar a entrenar A los Skylanders Imaginators Ion Se ha encargado De enviar a los Diferentes guerreros Místicos De todos los tiempos Los Sensei Bueno pues ahí tenéis Ese Arco argumental En el que se va a basar Este nuevo Skylanders La verdad es que yo Soy muy fan de la saga Y por supuesto Que me haré con él Hay que decir que seguramente La gran misión que tenga Este Skylanders Imaginators Es levantar un poquito La franquicia Porque ya sabéis que Super Chargers No tuvo mucho éxito También fue en gran parte Porque tenía de competencia Disney Infinity Con su versión 3.0 Que ya sabéis que tenía Los personajes de Star Wars Y estuvo muy de moda Sobre todo A raíz del estreno De la nueva película De Star Wars Y demás Pero bueno Disney Infinity Ya sabéis que Da por concluida La saga de juegos Por tanto No van a tener Competencia Este año Los Skylanders Veremos Si suben otra vez Sus ventas No van a tener